A las 9 de la mañana aterrizó en el aeropuerto de Punta Arenas, Carlos Ibáñez del Campo, un avión proveniente de Santiago. Entre la multitud que bajó del avión estaba un hombre de 29 años, el cual, por análisis de funcionarios de aduanas, fue periciado. Y se encontró que traía a Punta Arenas 137 pastillas de éxtasis. Esto fue un hallazgo inédito para la región. Son 137 pastillas de éxtasis, una droga sintética, y 13 pastillas de clorazepam, que también se utilizan para el mismo fin. Esto fue hallado en revisión en el aeropuerto por perfil de riesgo, análisis de nuestro funcionariado. Y era un chileno de 29 años que venía desde Santiago. Traía entre sus prendas en el equipaje y en una mochila, así que sí, así lo traía, no lo traía, lo traía en su cuerpo también. El sujeto vive en Punta Arenas, y durante la semana pasada viajó a Santiago, siendo hoy su fecha de regreso, en donde viajó con estas pastillas de éxtasis, pastillas de clorazepam y un gramo de marihuana, guardadas entre sus ropas. Este hallazgo refuerza nuestros esfuerzos constantes de poder trabajar en comunidad con otros servicios públicos, mejorando nuestras capacidades de fiscalización, porque sabemos que el crimen siempre va mutando. El año pasado era mucho cigarrillo. Este año tenemos a la fecha la misma cantidad de operativos asociados a drogas que todo el año pasado. Por lo tanto, va cambiando. Nosotros también tenemos que ir cambiando para estar a tono y hacer lo que se necesita para proteger la seguridad de la comunidad. ¿Es la primera vez que se hace un encuentro de este tipo en el aeropuerto, por lo menos con las cantidades de drogas que estamos hablando? Con la cantidad, sí. Para la región es inédito, para el norte no. Pero más de 100 pastillas de éxtasis no es menor. Ya eso se cataloga ya tráfico. Se espera que mañana el hombre pase a control de detención por tráfico de drogas. Desde carabineros, quienes están trabajando en el caso, no se refirieron al respecto al ser consultados por ITV Noticias.